Música Bienvenidos al resumen de IW Dynamite del 11 de junio del 2021 en donde iniciamos viendo la llegada del Nimusina del Pináculo y tras ello pasamos directamente a Christian versus el regresante Angélico con quien se dio una lucha firme para abrir que tuvo momentos muy interesantes dándose hacia una combinación que iba y venía donde cada uno pudo dominar y ser dominado con inteligencia entrando en muchos llaveos la lucha que si bien contó con Matt Hardy y Jack Evans alrededor del cuadrilátero las intervenciones por lo menos directas se quedaron un poco al margen y permitieron de esa manera que se dé un gran openman mano a mano que culminó con la victoria de Christian que tras la lucha sería atacado por Hardy y Evans hasta que Jungle Boy acudió en su auxilio tras esto se hizo oficial que en julio otra vez cuando regresen en vivo pues Dynamite desaparecerá por un mes para darle paso a cuatro eventos especiales seguidos que ojalá hayan aprendido del año pasado y les den una sensación de especial real y no terminen de nuevo como algo que debería ser un simple Dynamite después cumplirían a medias con lo prometido sobre una de las atracciones principales del programa ya que el anuncio semanal de Cody sería un fiasco mientras que Tony Escaone sería el encargado de dar el gran anuncio aquí que sería el hacer oficial la llegada del gran Brock IW quien ya había firmado su contrato y quien estaría haciendo su debut de la semana que viene aunque no sería el Brock que todos conocemos sino Brock Anderson, el mismo calco de Ar Anderson quien se uniría a Cody en el próximo show para enfrentarse a Quitty Marshall y Aaron Solo y en donde tras presentarse Cody junto a los Anderson Quitty Marshall interrumpió el segmento para pelear con Cody quien se sacó el cinturón en un momento de calentura y cuando parecía que todo se aplacó Quitty tomó el cinturón y con él golpeó a Anderson padre y el hijo terminó golpeando a Marshall hasta que algunos árbitros vinieron a separar a continuación vino un combatazo que fue Penta, Pac y Eddie Kingston contra los Jumbox y Brandon Kotler en donde sencillamente hubo un gran trabajo que tuvo momentos de velocidad de intercambios constantes así como también hubo momentos lentos y para saborear cada golpe o cada humillación que se propiciaba entre estos rivales que se combinaron de una manera muy entretenida sacando posiblemente por lejos lo mejor de todo el capítulo y poniéndole la vara muy alta a lo que vendría en donde los ganadores de este encuentro resultarían ser Eddie Kingston junto a Pac y Pentagón tras que el primero de estos tres lograra cubrir a Brandon Kotler quien junto a los Jumbox y los buenos hermanos tras la lucha atacarían a los ganadores hasta que Frankie Kazarian se hizo presente para equiparar un poco más las cosas después de eso se produjo el regreso del pináculo en donde se encaró cada integrante de partir para cada uno de los miembros de Liner Circle que los había atacado la semana pasada es decir FTR le respondió a Santana y a Ortiz Joan Espira a Sammy Guevara Warlow a Jay Hager en donde de paso le respondió de manera afirmativa a su reto para una lucha de MMA la semana que viene en donde prometió que no importaba el estilo de lucha que sea porque donde luche él al final se impondrá y tras ello en Jeff le tiró a Chris Jericho pero también a Sammy Guevara y de repente Chris Jericho lo interrumpió en la pantalla titánica para mostrarse junto al resto de Liner Circle y mostrarle cómo destruirían por completo la limusina del pináculo recomendándole tras ello a Chris Jericho que deberían buscarse un Uber para irse esta noche y de paso Sammy Guevara remató lanzándole una invitación para cuando quiera luchar a NGAF Lou Darby Allen le comunicaría a Sting que no lo necesitaba la semana que viene y le dijo que se fuera a su casa ya que estaba muy grande para cuidarse él solo algo que no le gustó al icono que igualmente lo tomó de la mejor manera posible ante un Darby que fue muy frío y confirmó tras eso que él va a demostrar su valía al enfrentarse solo a Scorpio Sky y Tampaisa la semana que viene después inesperadamente el combate por el campeonato de TNT no fue el main event aunque antes de llegar a esa lucha veremos un breve video de la historia de Evil One que metería en un clima emotivo a esta lucha de Miro contra Evil One que la verdad no lució tan bien en la lucha pero dentro del contexto que se dio el combate creo que el mismo le ayudó muchísimo porque fue un encuentro planteado entre la emoción de Evil One y un desarrollo muy simple pero efectivo con todo el público y el Dark Order apoyándolo mientras dominaba un Miro que era fuerte y sólido pero al estar ante alguien de su mismo tamaño no era fácil de manejar aunque si lo sería cuando se dispondría a aplicar ataques más fuertes donde Evil One se vería débil ante ellos pero esa vibra que le transmitían le daría fuerza muchas veces para hacerle frente a un campeón de TNT que terminaría reteniendo el título tras entrar en un intercambio con Evil donde lograría meterlo en su llave rompeespaldas donde cuando la reforzó Evil One no tuvo más opción que rendirse en una lucha muy sencilla pero que fue muy bien manejada luego se anunció una entrevista a Andrade para la semana que viene y a eso le siguió la aparición de Kenny Omega quien habló de su rival de dentro de unas semanas donde dijo que no le parece una amenaza importante aunque no lo insultaría porque comentó que veía algo del mismo en Jungle Boy aunque comentaría que si bien en el futuro él será campeón hoy le falta algo que no sabía específicamente que era aunque aquí Don Cali diría que le faltaban a Gaias y en eso se hizo presente Jungle Boy a quien le dio 5 segundos para hablar y este le dijo a Omega que hablaba mucho y luego se fue a los golpes contra él hasta que los Jumbox llegaron y bueno ahora vamos a ir rápido con los siguientes segmentos cortos en donde primero Jetty Cargill se definió como la gran perra de la división femenina de AEW luego Scorpio y Aitan se burlaron de la decisión de Darby Allen tras eso Lance Archer derrotó a un jover en segundos posteriormente Cesar Bononi retó una lucha para la semana que viene a Orange Cassidy y después vendría Leila Hears versus Naila Rose quien terminaría como vencedora en este combate que se lo trabajó bien dándole tiempo pero a su vez firme esa diferencia de las últimas semanas lo cual generó un buen y de vuelta entre las dos donde terminó ganando la más experimentada de las dos en AEW antes de llegar al evento central Britt Baker dio una entrevista a su retadora número 1 que es Naila Rose a quien le dijo Baker que ya sé que valga la pena esta división femenina y aseguró que con ese campeonato en sus manos va a crear una nueva era en esta empresa y bueno como main event tuvimos a Dan Paisy número 10 contra Brian Kaisa y Will Hobbs un gran encuentro con un buen dinamismo que además contó con un movimiento constante en la lucha donde cada equipo tomaba el control y lo hacía de manera sólida sobrepasando hacia su rival pero permitiendo luego de que cuando se produjera el relevo todo siguiera viéndose fluido, atractivo y muy entretenido donde al final Brian Kaisa tendría el domino pero no podría encontrar la finalización de este combate que llegaría cuando Ricky Kaisa le lanzó el título FTWB y Kaisa lo tomó pero lo tiró bien lejos lo que hizo que Kaisa lo encarara y le diera una cachetada a lo que Brian Kaisa terminó persiguiéndolo fuera del cuadrilátero dejando así solo a Hobbs que no lograría la victoria por culpa de Dan Paisy que regresaría y lo remataría para dejar así que número 10 se llevara la victoria y bueno en resumen Dynamite mostró su mejor cualidad esta noche y es que cuando el programa es grabado aumenta muy significativamente la probabilidad de que el show sea mejor que los programas en vivo y eso volvió a ocurrir aquí siendo un simple episodio mitad relleno y mitad transición donde ninguno de los dos puntos se notó mientras el programa se desarrollaba ya que cada lucha y segmento tuvo sólidez y se vieron muy interesantes habiendo un nivel alto en cada tramo lo que hizo que el programa se volviera fuerte aunque no fuera uno tan trascendental o muy relevante pero si fue muy entretenido en general y creo que la verdad no hubo ningún punto negativo aquí aunque si siento que el hecho de no darle relevancia al promover el main event o dejar en claro de un inicio cual es la lucha o segmento que irá ahí si es algo que no me agrada y que creo que IW debería darle más enfoque porque el llegar a ese momento y no entrar en el clima puntual de la historia más allá de que se entre luego al clima de la lucha no es algo que apoya el main event del todo pero bueno este tema no es algo de ahora y por lo general ocurre con estos programas grabados que al final terminan resultando los mejores de Dynamite y esta semana se elevó el nivel del episodio anterior por mucho y se mantuvo firme y sólido durante toda la noche desde el primer hasta el último segundo y bueno mostrar saber que les pareció a ustedes este episodio de IW Dynamite del 11 de junio del 2021